hola hola familia la ya que por aquí en un nuevo vídeo hoy voy a trabajar yo en el local porque la trabajadora no viene más cosas que pasan pasan normalmente muchísimo hay trabajadoras que no dan la talla otras que se dan porque consiguen un mejor trabajo o un mejor salario otras que se van porque al final no le cogen la vuelta esto es complicado este trabajo del mercadito es complicado hay que sacar al final del día es bastante complicado es bastante complicado entonces hoy la jefa va a estar trabajando en cuerpo y alma de 9 a 9 así que y no lo voy a decir que voy a saber lo que se siente porque yo sé lo que se siente cuando después de este negocio yo lo trabajé yo misma entonces yo sé cómo es el trabajo voy a hacer ipv voy a trabajar voy a despachar y les voy a estar grabando un poquito el día a día y después les voy a subir el vídeo para que lo vean así que acompañen mi familia que esto se va a poner interesante podemos ver que no está procediendo a limpiar el local entonces está procediendo a limpiar el local para abrirlo y una mejor presentación a los preciados clientes no me puso batería baja entonces ahora está sacando el polvo y el el esto el el restaurante va a quedar elegante el mercadito el mercadito el mercadito el mercadito córrate para atrás ahí está el chubo córrate para atrás ahí miren saliendo quedando bueno ahora mi madre procede a limpiar procedió antes a limpiar las puertas entonces ahora como podemos observar ya estaría listo ahora solo hay esperar a que ella ella procede está procediendo a sacar la silla y dejarla en su respectivo lugar entonces mi gente ahora procede a poner el cartel de las cosas que se pueden comprar ahí tenemos arroz vodka whisky y otras cosas ahí tenemos a mi mamá procediendo a sacar cosas de atrás saca el ventilador porque aquí nos lavamos de calor en este lado y ahí tenemos el el presidado ventilador lo enchufamos con severa cautelidad y por último me voy a sentar oye me voy a sentar es que estoy un poco más así entonces ahora mi madre va a proceder a prender el ventilador con mucha precaución y ahora va a limpiar con severa con severa eh limpieza laboral en lo que exactamente entonces para dirigir el uno y bueno ya estaría muchas gracias afición y muchas gracias por su atención segunda parte de la limpieza laboral ahí vemos una clienta oh my god ahí colocamos si bueno por aquí podemos ver cosas más graves y aquí podríamos ver los precios los precios y bueno aquí tendrías varias cosas por ejemplo arroz hoy mamá sushi ah no suki algo ahí raro suki pensé que la sushi café tomate hay un montón de cosas aquí podrían hacer un screenshot o para el video para sabes para ponerlo y verlo ok mami 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 una cosa mira eres hermoso bueno procedemos ahora procederemos a enseñar resisto ustedes si quieren pueden sacar un screenshot para pues ver ver lo más de cerca y cuando vaya a nuestro local saber lo que es bueno mi queridísima madre tú y tu hermana son lo más preciado que tengo yo me dice miren lo hay lele estaba en el local activo como un carro deportivo porque su mamá va a trabajar en el local hoy él tiene que autocuidarse el autocuidarse el autocuidarse entre los dos y él vino para grabar videitos con mamá y ahorita cuando yo lo llame va a volver a venir a grabar video les voy a estar hablando él porque yo voy a estar trabajando porque yo tengo la voz más explicante estas de diferentes países por ejemplo hola tío por ejemplo hola soy ruso vodka bueno él está despierto desde las 6 de la mañana no no un poco más tarde un poco más tarde un poco más atrás un poco más atrás de las 5 las 4 me dormí se despertó a las 4 me levanté a las 5 y 30 me levanté a las 2 creo y ahí es donde yo me piso ver vídeos para desplitar mi autoestima me levanté un vaso de coca cola así papi pero como vas a tomar coca cola te dije que eso te eso no es bueno para ti mi vida tiene mucha cafeína ay hombre no mi vida tiene mucha cafeína como tú eres tan nervioso así tan hiperactivo no debes tomar eso por qué por qué no y se levantó así vestido miren miren él solo se puso esa facha él solo se puso esa onda yo no sé si quien lo ve en los vídeos de youtube yo no sé pero miren la onda que se tiró miren 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 suceso por turista de hombre quito tuve tuve así que nada vamos a seguir ya te veo ya puedo caer él está con ese de ahí que no se opera me coge los senos y me dice que no se opera no prospera mamá ay Dios mío no voy a operarme nada bueno le voy a estar contando rapidito ahora voy a estar llamando en un rato más tarde porque es muy temprano todavía a una chica que quiere trabajar ella viene de tienda es decir que domina bastante lo que es pagar con la computadora que todavía no lo hemos instalado todavía los muebles nuevos y entonces esta chica viene de tienda debe tener un poquito más experiencia no lo sé realmente porque aunque tú vengas de tienda puede ser que no le coja el hilo la circunstancia se me apagó se me olvida para el ventilador y no sé si ese ruido va a salir en el audio entonces apagalo apagalo porque si no no nos deja grabar el audio se oye súper mal ahí papi déjame terminar igual si ya déjame terminar y entonces esta chica la vamos a estar probando a ver ella me estuvo diciendo que quería trabajar la voy a llamar a ver si sí si sigue buscando trabajo o no prefiero gente así recomendada gente que lo que hacía con la gente que uno se recomienda a veces no no al nata ya dime tú una gente que uno no conozca de nada yo vengo aquí ahí vengo con trabajo que va esto es complicado aquí esto necesita una gente que verdad le ponga la bomba y el corazón a esto entonces bueno nada estoy sin empleada pero tengo la del otro turno que empieza mañana tengo dos días para coordinarme y buscar una trabajadora y mientras tanto con el empleado estrella el empleado estrella el empleado del mes oiganlo el empleado estrella y nada ya es hora que los pingue aprendan el valor y el sacrificio del trabajo y el dinero y todas esas cosas la cookie también va a estar aquí si mi vida muy bien mira que bien miren caballero como están a sus cuentas y lo vas a invertir está bien en bitcoin 20% en bitcoin porque va a subir no él está él está coordinado el sábado entonces la cookie también estará por aquí ahorita más tarde trabajando un poquito también porque la voy a poner a que me ayude un poco también para ver cómo nos va seguimos y yo le voy a que vea lo que es un buen duro viaje con familia lugares no para que te enteres y dale para youtube y activa me la campanita si no lo sabe 20 señorita voy a poner este lindo para que te relaje mira el contenido de blog para mi linda ya que activa la campana lo que viene a quemarte dale para youtube lo que tienes para quedarte bueno familia aquí estoy llamando a la posible trabajadora esta chica que trabajaba en tienda y que me estuvo localizando porque quería trabajar aquí vamos a ver si tenemos suerte está dando timbre hola cómo estás oye cómo estás no me oyes el número que usted llama está temporalmente fuera de servicio el número que usted llama está temporalmente vamos a volverla a llamar a ver el número no se le fue fuera de servicio vamos a ver las conexiones últimamente están mala 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 pero mala vamos a ver si logramos comunicarla el móvil que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura bueno vamos a estar llamándola intentándolo un tim más tardecito y nada a ver si la podemos contactar vamos a intentar de nuevo llamar a la chica que quiero que empieza a trabajar aquí vamos a ver si ahora tenemos un poquito más de suerte porque las conexiones todo está malo no una mala cobertura vamos a ver el móvil que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura el móvil que usted llamó es porque se ha echado o fuera del área de cobertura intentaremos mostrar la venta a ver si estáis mientras hay casa te lo va a ver o bien una buena ¡Gracias! 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 ¡Cincuenta! ¡Gracias, muchachas! ¡Cincuenta! ¡Cuatrocientos y quinientos! ¡Setecientos! ¡Setecientos! ¡Cuenta bien, Kukiza! ¡Aprende! Aquí estamos grabando a la Kuki que está apuntando un dinero. ¡Se te va a volar! Lo que sube, sube. Viaje con familia, lugares, blog pa' que te enteres. Y dale pa' YouTube y activame la campanita. Si no lo sabes, ven que te lo enseño ahorita. Voy a ponerte lindo pa' que te relajes. Mira el contenido de blog pa' mi linda ya que... Activa la campana, lo que viene a quemarte. Dale pa' YouTube lo que tienes pa' quedarte. Oye, que te 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 te. Pa' quedarte, 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 quedarte. Pa' que te eches contenido de blog pa' mi linda ya que... Oye, que te 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 te. Oye, quedarte, 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 quedarte. Pa' que te eches contenido de blog pa' mi linda ya que... Vive en el verdadero hace un tiempo atrás. A su criada por mami cara ya no es ha. Ahora vive esta de una aventura. Con sus hijos y su familia. En el fanguito todos la conocen. Como la hija de Anita Humboldt. Cómo no puedo cocinar porque estoy trabajando. Los pinguis se van con su mejor pisita. Qué rico, mija. Vamos a enseñar las pizzas a los seguidores. Vamos a enseñarlas. Unas visitas que coman pizzas. Guau. Guau. Qué grande, ¿no? Súper grandes las pizzas estas, amigo. Sí. Madre mía, qué grande. Es una decoración. Es una decoración, sí. Guau, guau, guau. Pues a comer pizza. Pito, a comer pizza. Bueno, caballeros, se les quiere un montón. Y así se despide la familia Layaque. Layaque. Hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!